ah que mate ah hola son ustedes les doy la bienvenida a nuevo video de angeles en esta ocasión les traigo el mate de torre y rey contra rey y surja este es uno de los modelos que queremos alcanzar el mate de rey y torre contra rey como vemos el rey no se puede mover ni a h7 ni a g7 porque esta defendidas por el rey de las blancas y esta en una situación de jaque por lo cual es jaque mate vamos a ver algunos ejemplos vamos a ver uno de los ejemplos mas simples y luego vamos a dar una explicación de porque existieron las jugadas la partida es empieza con rey en f1 torre en h1 y el rey en a8 y la variante es mate en 10 torre en h7 rey b8 rey e2 rey c8 rey e3 rey d8 rey e4 rey e8 rey d5 rey f8 rey e6 rey g8 torre f7 rey h8 rey f6 rey g8 rey g6 torre h8 rey g6 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 g6 rey g6 g6 realizar de algún modo, no específicamente H7, sino que la idea es cortar la salida del rey cuando el rey esté en la esquina o el rey esté en la barra del tablero, es decir, en una de estas, ya sea en la fila 8, en la columna A, en la columna H o en la fila 1. Entonces la torre va cortando lo que son ya definitivamente sus salidas del rey, por lo tanto, es una jugada necesaria. Ahora, esto no es algo sencillo de conseguir porque el rey no se va a ir a la banda, siempre va a intentar ir hacia el centro, pero lo que sí nos interesa es que cuando logramos llevar al rey a lo que es esta posición, es decir, en cualquier parte del tablero donde consigamos acercar al rey a la torre, vamos a poder llevarlo a esta posición. El rey de las negras siempre va a intentar presionar a la torre para ganar tiempos, pero el rey de las blancas va a intentar acercar a su rey de tal modo que el rey de las negras quede asalto de caballo. Entonces los moñitos del rey van a ir de ese modo, asalto de caballo, y cuando finalmente tengamos lo suficientemente cerca a la torre, también el rey de las negras va a atacar a la torre y nosotros vamos a apoyar a la torre con el rey. Esa es la clave del jaque mate entre rey y torre contra el rey. Después el rey va a haberse expulsado. Si esto ocurre en la mitad del tablero, lógicamente vamos a ver cómo su rango de espacio del rey se va a reducir. Por ejemplo, en ese cuadradito, o por ejemplo, en todo este cuadrado. Incluso podría darse la situación en un cuadrado más grande, como de ese tamaño. Al final, siempre queda en un cuadro y vamos a ir empujando al rey fuera del cuadro. Podría ponerse por acá o podría ponerse por acá, pero el cuadro se va a ir reduciendo. Es lo que nos interesa llegar. En esta posición donde el rey ataca a la torre y lo volvemos a F7, es lo que ocurre. Vamos a ver otros ejemplos de cómo esta idea se aplica. Vamos a ver un segundo ejemplo en el cual no es tan fácil acorrar al rey de las negras. Pero vamos a seguir con los objetivos. Acorrar al rey de las negras en lo que son las bandas del tablero. Y llevar al rey a una posición en la cual este asalto de caballo, vamos a decir, algo por el estilo en la banda. Algo de este estilo para poder dar jaque mate. También funciona si tenemos al rey de las negras en frente a nosotros y damos también el saque. Es la misma idea. Pero vamos a utilizar ahora una de las posiciones más difíciles de este mate. Tiene sentido estar mostrando todas las más fáciles, vamos a mostrar las más difíciles. Empezaría este con torre C8, la cual parece una juega misteriosa en esta posición. Pero básicamente lo que hace es decir, bueno, la torre se está ahorbada por el rey en esta casilla. Y si yo quiero tirar el rey hacia un lado, por ejemplo con un jaque, el rey de las negras puede escoger hacia aquel lado ir. Y no he progresado nada con mi rey de blancas. Por lo tanto, tiro primero la torre hacia una casilla estratégica para poder cortar casillas. ¿Y por qué digo estratégica? Porque en este caso si el rey de las negras, por ejemplo, los acerca aquí, podemos cortar la cuarta fila y ya no podría acceder a ella. Por eso la casilla torre C8 es ya inmediatamente algo mejor. Ahora, la partida sigue con rey E6 y torre E8 jaque, definiendo ya hacia dónde vamos a empujar al rey de las negras. Ahora, si el rey se va aquí, lo vamos a empujar hacia esta banda. Supongamos que el rey se va a D6. Rey F6. Tenemos de frente los dos reyes. Rey D5. Ahora ya tenemos a los dos reyes a salto de caballo. Ayudamos al rey de las blancas con la torre. Más bien, a la torre ya la podemos apoyar. Se juega a E6. Y ya está haciendo apoyar a poder rey de las blancas, el cual es el objetivo. Rey C5. Rey E5. Si damos la vuelta por este lado, obviamente nos lleva un poco más de tiempo. Lo que queremos es atrapar en esta esquina al rey. Por lo tanto, vamos de este lado. Si fuéramos de este lado, nos tomaría un poco más de tiempo porque el rey se mantendría pegado a estas casillas y tendría un rectángulo más grande. Por lo cual, vamos de este lado. Aunque no pareciera lo más rápido. Rey C4. Me va a intentar escapar. Torre D6. Ya dejamos el cuadro aún más pequeño. Rectángulo, perdón. Más pequeño. A ver, torre D6. Rey C3. En su ambición por escapar el rey, pensando que le podemos dar jaque, se podría ir entonces a D3. Por eso es esta jugada. Rey C3. Torre D4. Y ahora vemos cómo es importante el apoyo entre rey y torre. Es básicamente la clave del mate de torre. Y rey contra rey. El apoyo entre esos dos. Torre D4. Rey C2. Rey D5. Estamos encerrados por acá ahora. Ya podemos apoyarnos de este lado. De hecho, nos va a resultar un poquito mejor. Obviamente no podemos acercarnos directamente. Si nos vamos por acá, nos va a llevar un poco más de tiempo. Por eso. Rey D5. Rey B3. Torre C4. Este va reduciendo cada vez más. Ahora es un rectángulo nada más de 6 casillas. Rey B3. Rey A3. Rey D4. Lo mismo que habíamos dicho antes. Es un poco más efectivo acercar el rey de este lado para poder encerrarlo en este pequeño cuadrado. Rey B2. Otra vez nos quiere hacer el mismo truco de antes. Por lo cual, en vez de ir de este lado. Y molestarnos a nosotros mismos. Vamos a jugar primero. Torre C3. Cortando aún más. Y reduciendo todo esto a 4 casillas. El cuadro. Y después de rey A2. Decidimos una jugada que parece un poco extraña. Rey C5. Y esta jugada se explica. Porque si nosotros jugamos ya sea a C4 o a D3. Entonces el rey nos hace perder un tiempo con la torre. El cual es muy molesto. Cualquiera de las dos nos hace perder el mismo tiempo con la torre. Entonces es un poco menos molesto. Perder ese tiempo anticipadamente con el rey. Para no descolocar la torre. Como ya hemos dicho. La torre debe moverse la menor cantidad de veces. Por eso es de esta jugada. Pues de rey B2. Vemos la misma idea. La misma posición. Solo que ahora el rey de las negras es el que va a ir rebotado. Va a salir rebotado. Rey C4. Rey A2. Torre B3. Y ahora solamente tiene estas dos casillas. Y ya el jaque mate está completamente sencillo. Acercamos al rey. Y una vez llegadas a esta posición. Que era la misma a la que habíamos llegado anteriormente. Torre A3. Es jaque mate. Estas son las ideas generales de el mate de torre y rey. Para entender nada podemos dar el mate desde cualquier posición. Y escogí pues una posición fácil y una posición difícil para conseguirlas. Pero básicamente siempre es lo mismo. Llevar al rey a la banda. Ya sea que lo llevamos al rincón. O ya sea que lo llevamos a una posición de este estilo. Donde podemos dar el jaque mate. Utilizar al rey y a la torre para apoyarse uno al otro. Jugadas de este esquema. Y así ir mandando al rey poco a poco a la banda. Esa es básicamente la clave del mate. Y hay que hacer algunas jugadas un poco sutiles. Para que no nos lleven a engañar. Por ejemplo este tipo de jugada. En la cual si hacemos acá. Nos hace perder un tiempo con la torre. Entonces si vemos algún esquema de este estilo. Simplemente perdemos un tiempo con el rey. Y una vez que se nos peguen. Nos volvemos a pegar. Y la torre no ha perdido ni un tiempo. Y ya podemos acercar tranquilamente. El rey. Hasta la posición deseada. Espero que haya sido de su agrado. Y se haya podido entender lo mejor posible. Si tienes alguna sugerencia para mejorar. Es bien escuchada. Y bueno nos vemos en el siguiente video. Jaque mate. Bueno si te ha gustado el video. Por favor compartidale el like. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete también. Y recuerda. Siempre hay un mañana para seguir luchando. Bye.